Somos los que combatimos en el texto de estaciones, somos el resultado de las malas decisiones, somos los que combatimos en el texto de estaciones, somos el resultado de las malas decisiones, somos el resultado de las malas decisiones. Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar Con la frente en alto y el chino se puede atrasar ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Gracias, racista! ¡A huevo, un guapo a la cara! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Qué buena pinche fiesta, cabrones! ¡Qué pinche calorón está haciendo para acá abajo! Nos pidimos bien pinches de tipo invierno, wey. De chamarra, sudadera y todo y cual, a la verga. Pinche calorón. Mejor saquen las pinches caguas y hay que ponernos a echar fiesta, chingada madre. Esto se llama Chupacabras. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.